Desde que inició el Plan Nacional de Vacunación en febrero pasado, más de 6.5 millones de personas han acudido a los centros habilitados para estos fines en los distintos puntos del país. El objetivo es inocular alrededor de 7.8 millones de personas, lo que equivale al 75% de la población adulta, y adquirir la inmunidad de rebaño necesaria para la reapertura completa de todas las actividades económicas. La gran mayoría de los dominicanos ha decidido, ha entendido qué significa vacunarse para poder lograr la inmunidad de rebaño, que es cuando entonces podremos lograr ya bajar la transmisión. En ese sentido, en el Senado de la República se aprobó recientemente una resolución con la cual, para ingresar a lugares públicos y privados, se deberá tener la tarjeta de vacunación. Por lo tanto, nosotros no estamos planteando una obligatoriedad en nuestra resolución que fue aprobada por el Senado de la República. Nosotros estamos planteando que si usted ha decidido no vacunarse y tiene su derecho a no hacerlo, entonces no puede estar junto con la colectividad que ya decidió vacunarse. ¿Por qué? Porque esta enfermedad se transmite de persona a persona. La iniciativa legislativa es una propuesta encabezada por el senador Dionís Sánchez de la provincia Pedernales. Ha causado gran revuelo en la opinión pública, algunos a favor, otros en contra de la medida, porque la consideran una violación de los derechos individuales. La ley 4201, que es la ley de salud, en su artículo 64, obliga a vacunarse. Porque aquí se ha hablado mucho de que no se puede obligar, que si yo qué. Sin embargo, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos dice que obligar a vacunarse en esta circunstancia no violenta derechos individuales de la persona. Porque el derecho colectivo está por encima del derecho individual. Fidel Lorenzo, presidente de la Fundación Equidad y Justicia, entiende que no se debe presionar a la población para que se vacune, debido a que considera que hay mucha desinformación sobre los posibles efectos secundarios. En la mayoría de los países, los ministros de salud pública de esos países no han tenido la libertad de manejar el tema y de orientar a la población. Ha sido suplantado por las autoridades políticas del momento y ha habido mucha desinformación. Por ejemplo, nunca se ha hecho énfasis sobre las contraindicaciones de la vacuna. Diga que la comunidad cristiana esté promoviendo que no se vacunen, afirma que cada persona debe decidir si opta o no por la inoculación. La República Dominicana, cada uno opina lo que quiere y cada uno hace lo que quiere. El presidente de la República ha sido reiterativo, una y otra vez, de la no obligatoriedad de la vacuna. Sin embargo, vemos por un lado ministerios que han obligado a sus empleados a vacunarse. Y si no llevan la tarjeta, lo despiden. Además, explica que desde su percepción, las vacunas no tienen que ver con el sello de la bestia que habla la Biblia. La vacuna es un procedimiento científico tratando de buscar una solución ya para el virus del COVID. No creo que tenga absolutamente ninguna relación con eventos hecatológicos del futuro que marca la Biblia, como el sello de la bestia o el chip que dicen que van a poner, sin el cual nadie podrá comprar ni vender. No se trata nada de eso. Sin embargo, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, anunció que a partir del próximo cuatrimestre, los estudiantes de universidades deberán presentar el documento de vacunación para ingresar a las aulas. Tiene a su cargo todo lo relativo al combate al COVID-19. Decidimos, por consenso, solicitarles, exigirles a los estudiantes que asistan de manera presencial a las universidades, a las IES, que deben presentar y poseer su carnet de vacunación con la primera o segunda dosis. Explica que quienes no se hayan vacunado por cualquier razón continuarán recibiendo docencia de manera virtual. Aquellos que no se hayan vacunado por cuál o tal razón, entonces tendrán que recibir la docencia a través de la virtualidad, porque hay que preservar la salud de ellos y de todos. Así que esa es la disposición que hemos tomado en común acuerdo, que fue de manera unánime, aceptada y consensuada con el Sistema de Educación Superior de la República Dominicana. Según la Ley 4201 de Salud, es obligatoria la vacunación en sentido general y que además, en el plano laboral, las empresas podrán establecer sus normas de cuidado de los trabajadores. Así lo explica la abogada Yuli Vélez-Guandelpour. Haciendo una combinación de esas disposiciones y un contrapeso de derechos, el Estado puede obligarlo. Además, la Ley 4201, General de Salud, establece que el Estado puede obligar a todos los dominicanos a ponerse las vacunas correspondientes. Esto, sin lugar a dudas, incluye la vacuna contra el COVID-19. Aclara la experta en temas laborales que el empleador puede tomar medidas, incluso despidos, según el Reglamento Laboral 522-06. Este ordinario establece que si se negara el trabajador a tomar las medidas de seguridad y salud que prevean el contagio de cualquier enfermedad, se pudiera ejercer el despido. De modo que es una salida ante la situación que pudieran tener los empleadores a lo interno de los recintos laborales para garantizar la salud de los demás empleadores cuando uno de sus trabajadores se esté negando a la vacunación. Algunos han dicho que presionar u obligar a vacunarse atenta contra los derechos individuales que contempla la Constitución Dominicana. La Constitución Dominicana dice que es nulo de pleno derecho toda ley, reglamento, normativa que sea violatoria del texto constitucional. Hoy vemos funcionarios, sector empresarial, académicos, con una barra basada, violando la ley y queriendo obligar a la población a un proceso que ni siquiera ha sido declarado obligatorio por ley. Pero afirman que estas medidas toman en consideración a las personas que por razones médicas no pueden recibir la vacuna. Que la resolución plantea muy claro que aquellas personas que tienen una prescripción médica por la que no puedan vacunarse están exentos de cumplir con esto. Siempre que estas medidas no violenten los derechos fundamentales de un trabajador, a lo interno de las diferentes empresas se pueden definir protocolos y dentro de estos protocolos puede estar incluida la obligatoriedad a inocularse. Explican que los estudiantes que no se puedan o no quieran vacunarse tendrán otras opciones. Evidentemente que nosotros no podemos obligar a nadie a vacunarse, pero sí podemos establecer normas, reglas y no le estamos impidiendo a nadie, absolutamente a nadie, que reciba la formación docente. La cuestión es que solo podrán asistir presencialmente los que estén vacunados. Empresas, instituciones privadas y públicas ya han tomado la medida de pedir la tarjeta de vacunación para poder ingresar a sus recintos. Tal fue el caso del senador y sindicalista Antonio Marte, que había ordenado que las personas no vacunadas no podrían utilizar su transporte, aunque luego echó hacia atrás. Es la misma situación que ocurre con las instituciones públicas. La ley 4108 establece la obligación de tomar las medidas preventivas ante el contagio en las diferentes instituciones públicas. Y esto, el no tomar las medidas, daría lugar, es tipificado como una falta de tercer grado y daría lugar a la destitución y la pérdida de los derechos de indemnización que correspondan al personal de estatuto simplificado. El presidente de la República, Luis Abinader, ha reiterado que no tiene intención de obligar a nadie a la vacuna contra el COVID-19. Los datos sobre la evolución en el proceso de vacunación indican que la población está acudiendo a los centros a recibir la primera y segunda dosis y se espera que la ciudadanía continúe inoculándose de forma voluntaria hasta completar la cantidad necesaria que requiere el gobierno del 75% y poder lograr la inmunidad.